de la gran belleza que tiene Tezuclán y sin duda el reconocimiento a ser un pueblo mágico se había tardado, había pasado mucho, mucho tiempo, debió haber sido de los primeros pueblos mágicos por la grandeza que tiene en su propio centro histórico, en su alrededor que es increíblemente bello, con todas las cascadas y ya estaremos trabajando desde la mano de Carlos y de la Secretaría de Cultura y de Turismo para abonar de lleno a este tema y generar mejores condiciones, pero en verdad felicidades a todos los texutecos, sin duda sí son la perra, una gran joya lo que es Tezuclán.